Y es lindo que ni te avisen, que te sorprendan, que de golpe vos estás llegando a la casa y sabés que tenés una sorpresita chiquitita para un amigo, a mí me ha pasado con mi exnovia también, para mí, no sé si les pasará a ustedes muchachos para mí regalarle algo a tu novia, no tiene... cualquier cosa, no hace falta regalarle un viaje a Cancún que está buenísimo, pero... no sé si les pasa, pero yo cuando estaba de novio pensaba todo el tiempo, sin querer, sin querer, era automático porque me encanta regalar cosas, pensaba todo el tiempo, uy, esto le va a encantar, ya está, lo llevo Chau! 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 Chau!